Hola amigos de Entre Dejas, bienvenidos nuevamente a esta serie de actividades virtuales, conferencias, presentaciones y entrevistas que estamos realizando en torno a la presentación del libro Historia de Chiapas, época prehispánica, el primer tomo de una serie de tres tomos que abarcarán la historia de Chiapas. En este tomo precisamente han participado siete importantes arqueólogos que realizan actualmente su actividad en diferentes sitios arqueológicos de nuestro estado, Bonampac, Yaxilán, Chincultique, Lagartero, Izapa, Chiapas de Corzo, Palenque, en fin. Creo que hemos podido reunir y ellos muy amablemente han aceptado participar en este proyecto editorial de divulgación de la historia de Chiapas, la época prehispánica. Y consideramos que es de suma importancia porque se trata de un trabajo de divulgación accesible a todos los lectores, a toda la gente que tenga interés de conocer la historia de Chiapas. Ya presentamos al maestro Eliseo Linares en el primer capítulo de esta serie, en el segundo la maestra Ala Kolpakova, quien hizo favor de hablarnos sobre el Preclásico. Y en esta ocasión para hablar del Clásico tendremos la presencia de los maestros Julia Leticia Moscoso Rincón y del maestro Alejandro Tobalín Ahumada. La maestra Julia Leticia Moscoso Rincón es licenciada tanto en Historia como en Arqueología por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es maestra en Historia y especializada en estudios prehispánicos por la UNACH-UNICACH y especialista por ello en los elementos asociados al juego de pelota en la cuenca de Luzumacinta durante el Clásico Tardío Maya. Ha impartido distintos cursos referidos a la historia y la arqueología, así como ha participado en diversos seminarios y mesas redondas especializadas en historia y arqueología, entre los cuales destacan el vigésimo y vigésimo primer simposia de arqueología Roman Piña Chan, que se realiza en la Ciudad de México. En el primer coloquio de arqueología y etnografía SOCE, realizado en Tuzla Gutiérrez en el 2007, el seminario de arqueología maya, Mesa Redonda, Bonampaco, una historia en construcción en el 2009, el decimoprimer Congreso Internacional de Mayquistas, Tradiciones y Relaboraciones en Chetumal, Quintana Roo en el 2019, en los encuentros internacionales, el vigésimo quinto, el vigésimo sexto, vigésimo séptimo y vigésimo noveno de los investigadores de la cultura maya, que realiza la Universidad Autónoma de Campeche. Ha participado también en la segunda mesa redonda de Bonampac, en noviembre del 2017, Bonampac, una historia en construcción, en el decimoseptimo encuentro internacional de los investigadores de la cultura maya y en el decimosexto encuentro internacional también de los investigadores de la cultura maya, en noviembre del 2016. Se ha destacado también por su participación en la realización de curaduría y guiones en diversos proyectos museográficos. De su participación en proyectos arqueológicos destacan el proyecto arqueológico Bonampac, en el proyecto de salvamento arqueológico Chicoacén II, el proyecto de restauración arqueológica Sismo 2007 para Chiapa de Corzo, el proyecto arqueológico Bonampac, el proyecto arqueológico Petá y el proyecto arqueológico Bolonquín. En el caso del maestro Alejandro Tobalín Ahumada, el otro de nuestros participantes en esta ocasión, es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, químico farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la UNAM, maestro en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor investigador titular C del Centro INA Chiapas desde 1991. Se ha especializado en arqueología maya, especialmente de la cuenca de los Sumacinta. Ha participado en los proyectos arqueológicos de Yaxilán, Chiapas, Coba, Quintana Roo, Xcaret, Quintana Roo, Palenque, Chiapas, Valle de Malinalco y Cuenca del Río Chalma en el Estado de México. Ha dirigido los proyectos arqueológicos de Tlalpizagua y Malinalco en el Estado de México y en Chiapas el proyecto ejido Cuauhtémoc y La Canja. Actualmente dirige los proyectos arqueológicos de Bonampak y Bolonquín, este último en codirección con el doctor Alejandro Cheseña. Ha participado en múltiples congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales y ha publicado dos libros, cinco capítulos de libro y 50 artículos científicos y de difusión. Pues demos la bienvenida a los maestros Julia Moscoso y Alejandro Tobalín. Bienvenidos maestros. Hola, buenas tardes. Soy Julia Leticia Moscoso Rincón, soy historiadora y arqueóloga y mi participación en el libro Historia de Chiapas Época Prehispánica es en el periodo clásico en Chiapas. Esta fue una experiencia muy agradable toda vez que en cuanto al material sobre historia de Chiapas en la época prehispánica es muy pobre lo que se ha publicado. Entonces Luis Armando nos invitó junto con otro equipo de investigadores de renombre y fue una experiencia muy agradable toda vez que el conjuntarnos entre todos nosotros y comentar lo que sabíamos y lo que hemos investigado acerca de este periodo en Chiapas pues nos enriqueció mucho sobre todo nuestro conocimiento. Es un libro que no está escrito para el público conocedor o el público científico sino que es un libro que está escrito para el público en general con la intención de que todo chiapaneco, todo mexicano, todo hablante de español pueda entender qué fue lo que sucedió en Chiapas durante este periodo. Y bueno y entramos a la investigación que es una investigación tal vez no sea una investigación en contenido muy largo pero sí en contenido temático e informativo muy rico. Bueno, en el periodo clásico características generales en Mesoamérica se dan avances en el urbanismo y la arquitectura monumental, el desarrollo de la escritura, del calendario, la observación del movimiento de los astros. Se construye una amplia red de comercio con el incremento de adquisición de bienes puntuarios para las élites gobernantes tales como el jade, la obsidiana, el cancao, la turquesa, la plumería que fue muy importante principalmente como dijimos para la élite gobernante entre otros bienes y se da un poder absoluto que reside en las élites gobernantes. Para este principio de este periodo clásico quien domina tanto en el comercio como en el poder político en muchas de las regiones va a ser la ciudad de Chihuacán en el antiplano central. Ya en el caso particular de Chiapas, el periodo clásico se va a dar entre 250 a 900 de nuestra era. Este periodo se divide en tres, lo que es el clásico temprano entre 250 y el 600 de nuestra era, el apogeo, se da un apogeo catihuacano en el antiplano central y se formaliza en sí la civilización. En el clásico tardío que se va a dar entre los años 600 a los 800 de nuestra era, se da un aumento demográfico con concentraciones urbanas y máximo apogeo cultural y económico y político. Y al final de este periodo se establece a partir del colapso que se provocó la decadencia de los grandes entes urbanos de las tierras bajas mayas. Y finalmente el clásico terminal entre los años 800 y 900 al 1000 de nuestra era, con la desintegración de las grandes unidades políticas y económicas. Bueno, aquí les mostramos un mapa en donde se señalan con pequeños números y pequeños triángulos indicando los sitios soques y con pequeños círculos indicando los sitios mayas. Podemos observar que la confluencia toque es menor a lo que fueron las grandes ciudades mayas, pero eso no quiere decir que no exista una amplia distribución de los sitios soques. Lo que se ve en un tono un poco más gris es el área de influencia de los soques y lo que se ve en un tono blanco es el área de influencia de los mayas. Y tenemos una pequeña región que se llama una región de frontera en donde se han encontrado evidencias arqueológicas de confluencia de los soques y mayas. En cuanto al marco geográfico de Chiapas, este se ha dividido en siete áreas que son la altiplanicie, que sería lo que conocemos como los altos de Chiapas, las tierras del norte, que son estas, lo que tenemos en blanco, la depresión central, lo que tenemos en amarillo, las montañas del oriente, lo que conocemos hoy como sierra o selva lacandona, que es lo que tenemos en rojo, la sierra madre de Chiapas, que está muy cerca de la zona costera, la planicie costera del Pacífico y la planicie costera del Golfo. Estas son las siete regiones que integran nuestro estado. No hay que confundir estas regiones con las regiones económicas, que son este otro tema, vaya. En cuanto a la distribución geográfica de las culturas prehispánicas durante el clásico en Chiapas, por región, tenemos en el caso del altiplano, que va a ser ocupado por mayas, a su vez se divide en el extremo occidental de Ixtapas y Mojobel. Un ejemplo de estos sitios que no están abiertos al público, pero que sí se ha hecho investigación acerca de ellos, está en el caso del municipio de Huipiupán, hay un sitio arqueológico que cuando se iba a hacer la presa de Ixtantún, se localizó este sitio, es un sitio grande, es un sitio importante y que tenía marcadores solares. En el caso de las tierras altos centrales, que es lo que conocemos como el Valle de San Cristóbal, tenemos sitios como Moshviquil y Cerro Catepec, que han sido estudiados recientemente, pero que tampoco son sitios o ciudades prehispánicas abiertas al público, en las cuales, por cierto, es importante decir que los problemas sociales impiden que se continúe con la investigación arqueológica. Y en el caso de los altos orientales, que es el Valle de Comitán, bueno, tenemos ciudades importantes como Lagartero, Tenampuente, Tenamp Rosario y Chintutí, por mencionar algunas de ellas. Es importante señalar que en la arqueología nosotros señalamos como sitios arqueológicos a las antiguas ciudades prehispánicas. Y un sitio arqueológico se conoce desde un lugar en donde se encontraron la pilada, simplemente las piedras de un fogón, hasta una ciudad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, que hoy en día utilizamos esa terminología de sitios arqueológicos, pero que en realidad, en el caso de los que estamos mencionando, fueron ciudades prehispánicas en este momento. Bueno, algunos ejemplos de estas ciudades. Tenemos el plano de Morfiquil, en el dibujo. Tenemos una foto de Lagartero. Lagartero es un sitio importante porque está a orillas de lo que hoy conocemos como Lagos de Colón, en el municipio de la Trinitaria, de Tenampuente, que está también en el municipio de Comitá, que es una ciudad muy importante que tuvo una larga ocupación desde el clásico hasta el postclásico. Y el caso de Chincultic, que también es un sitio que está en el municipio de Trinitaria, también rumbo a lo que sea, es la carretera que va hacia los lagos de Montebello. Y perdón, se me fue el nombre por decir. Bueno, en lo que es la depresión central, la ocupación de sitios culturales en este periodo van a ser los oques. Se abarca, abarca el curso medio de Río Grijalva. Río Grijalva es una civilización que se desarrolló desde épocas tempranas, con una agricultura de regadío por inundación y por humedad en las vegas del Grijalva y sus afluentes. Tenían un sistema de rosa en las áreas más alejadas del río, y el paso del río Grijalva en el curso medio superior, conformó un corredor cultural sumamente importante para la época prehispánica. El centro urbano principal para este primer periodo fue la ciudad de Chiapas de Corzo. No lo que conocemos hoy como Chiapas de Corzo, sino lo que en la arqueología decimos sitio arqueológico, se encuentra a las orillas de Chiapas por la antigua carretera de Chiapas-San Cristóbal, más o menos en, bueno, no más o menos, sino dentro de lo que hoy es la Nestlé y detrás del pantheón está abierto al público, son tres, cuatro edificios que lamentablemente sufrieron daños muy severos durante los sismos del 17. En cuanto a la provincia costera del Pacífico, también tenemos que es una región habitada por los oques, esto se localiza al sureste del estado, en la parte oeste de la región se localiza la antigua ciudad prehispánica de Iglesia Vieja, que tiene ocupación desde el preclásico tardío, y su auge va a ser durante el clásico temprano, entre el 250 y el 400 de nuestra era. Tiene una extensión de 60 hectáreas, según el arqueólogo investigador Akira Kaneko. En cuanto a sus características, es una arquitectura monolítica, llama la atención que no hay evidencia del uso de cimentantes, no tiene juego de pelota, y al menos tiene 80 estructuras distribuidas en cinco grupos arquitectónicos, plataformas, plazas y accesos, basamentos y templos. El otro sitio localizado en la planicia costera del Pacífico es Cerro Bernal, Cerro Bernal se localiza a orillas del río Orcones, a 22 kilómetros al sureste de Tonalá. Sus características principales son que tiene más de 100 estructuras distribuidas en varios conjuntos de plazas formadas por plataformas con un eje norte-sur. Hay evidencia de presencia tituhacana, posiblemente porque fue un lugar estratégico para controlar las rutas de comercio hacia el Sofonunusco y luego a proseguir a la costa sur de Guatemala. Este es un mapa en donde podemos señalar cuáles son los diversos sitios que se encuentran en la costa del Pacífico. Tenemos los Orcones, que fue un lugar, como ya dije, muy importante. Y el otro fue Iglesia Vieja. Fueron los dos sitios más importantes sin restar importancia a los otros. Bueno, estas son algunas imágenes de Iglesia Vieja y de Orcones. Podemos observar, es una arquitectura monolítica por la que se construyó Iglesia Vieja, los grandes bloques de piedra con la cual se construyeron los edificios. Y principalmente lo que llama la atención es el hecho de que no se usaron cementantes para adherir las piedras unas con otras. En las otras imágenes, la primera es una estela, la estela 3 de los Orcones con influencia tituhacana. La primera es la estela cuando se localizó y lo de abajo es la calca de esa estela. Y dentro de la cerámica, tenemos cerámica con influencia teotihuacana, como son las primeras imágenes, que son unos vasos con tapas que tienen esta característica teotihuacana de ser trípodes, con un tipo de base anular y el tipo de soporte. Tenemos también cerámica tipo la venta, que es la cerámica típica soque negro-blanco. Y una cerámica muy fina, que posteriormente va a tener gran influencia y distribución en la zona de la depresión central, que es la cerámica zuleata, que es la última vasija que observamos en la imagen. En cuanto a las montañas del norte, bueno, tenemos que también tiene influencia soque, pero también vamos a ver que hay algunas relaciones con centros maíz. En el Grisalva Medio es una región fronteriza en donde construyen diversos grupos de afilación de diferentes durante la época prehispánica. En la parte occidental, durante el clásico tardío, la ocupación soque, y en la parte central, en el extremo oriental, existen rasgos externos relacionados con los mayas. En la zona de embalse de la actual presa hidroeléctrica en el Tahuacoyotl, la ocupación también fue soque. Se localizaron durante el rescate arqueológico del momento, más de 100 sitios, tales como Chintú, López Mateo, San Isidro, San Juan. En la zona de embalse de la presa hidroeléctrica Peñitas, sobre Grisalva, abajo, la ocupación soque, durante el clásico tardío, nos reporta 46 sitios. Y entre las características arquitectónicas pueden mencionar el uso de largas plataformas y pirámides escalonadas, con escalinata central y alfardas, plazas cerradas, cuadrangulares y juego de pelota al centro. En la planicia costera del Golfo, que es lo que pudiéramos llamar coloquialmente las dos puntitas del estado de Chiapas que colindan al norte con Tabasco, en la zona cerrada entre Pichucalco y Estación Juárez, también la ocupación es soque, el sitio mayor es Juárez Mirador, con más de 20 estructuras de hasta 15 metros de altura, alrededor de cuatro patios, del preclásico medio al preclásico tardío, perdón, sí, del preclásico medio al clásico medio. El sistema constructivo en esta zona es de arcilla pisonada y las estructuras de mayor tamaño tenían un recubrimiento de piedra de río y juego de pelota. En el sitio de San Isidro de Paté, se localizaron más de 30 hectáreas y hay seis patios con juego de pelota. Se usa el mismo sistema constructivo de arcilla pisonado y presenta dos etapas de ocupación, del preclásico medio con influencia almeca hasta el clásico medio tardío con influencia soque con elementos mayas de Comalcalco y Jonuta. Este, Eliseo Linares opina que inicialmente fueron centros regionales dependientes de la venta durante el preclásico medio. Este es un mapa que es de cortesía de Eliseo Linares, del sitio de San Isidro de Paté. En cuanto a las montañas del oriente, bueno, tenemos que en la cuenca de Luzumacinta, en esta región favoreció el desarrollo y asentamiento de las grandes ciudades mayas que tuvieron relación estrecha con las grandes capitales de las tierras bajas mayas. En el poniente, dominó Toniná, en el noroeste, Palenque y sus sitios subsidiarios, y en el oriente, Yaxilán, Bonampak, La Canjá, Santo Ton, y del lado de Guatemala, Piedras Negras. Y bueno, les doy la palabra al arqueólogo Alejandro Tobalín. Y bueno, esto es lo que podemos comentar acerca de manera general, de qué fue la presencia prehispánica en nuestro estado y cómo se manifestó en las diversas áreas que conforman nuestro estado. Gracias. 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 Gracias.